Hola amigos, soy Yaro39 y en este vídeo vamos a ver un juego que nos trae I Love Ubuntu que se llama Pickaxe Pick Shaw 103 para Rarine Rintail y Southie Salamander, curiosamente El juego es de rompecabezas, utiliza los wallpapers para formar rompecabezas Como veis, este es un wallpaper y con el wallpaper nos ha formado un rompecabezas que tenemos que reconstruir, es un juego sencillito pero no está mal para pasar el rato, es bastante simplón, voy a hacer solo un rompecabezas, no os preocupéis, solo para que veáis cómo funciona el programita y lo que más me ha llamado la atención es que solo es para Rarine y para Southie, bien hecho, rompecabezas resuelto en 53 segundos y ahora pues nos propondrá, nos propondrá perdón con los diferentes wallpapers que tenemos el rompecabezas que queramos y ahí, desordenar y a volver a empezar, pues es así de simple y así de sencillo. La instalación del jueguecito, pues mediante repositorio, muy sencilla, abrimos un terminal 1 no 2 con control alt t y los repositorios son los siguientes, sudo apt repositorio ppa dos puntos pic sau guión team barra ppa contraseña intraseña, intro sudo apt get update y para terminar el comando de instalación de pic sau, una vez que haya repasado los repositorios, leído los nuevos sudo apt get install pic sau, y en un momentito, o sea ya, tendremos el juego en nuestro dash con este icono, pic sau, pues nada más, hasta aquí esta es sencilla, un sencillito juego que nos propone i love ubuntu para las últimas versiones de ubuntu, un saludo, gracias por verme y hasta el próximo vídeo amigos.